Yo estoy corriendo muchachos, ¿conocen a Barba Negra? Sí, lo he escuchado de él. Yo estoy huyendo de su primo, Perga Negra. ¿Por qué? ¡Ah, caray! Preséntamelo para yo ir con él. Dime que no vas a querer. Les voy a contar la historia de Akinin. Un buen amigo mío que yo tenía en la secundaria. Akinin no tenía pilín, lamentablemente él no tenía. Los niños de la secundaria le hacían mucho bullying. Pero Akinin no se dejaba. Él siempre les contestaba con... Mi prima la tiene más grande. Entonces, un día Akinin, harto del bullying, le mochó a su prima. Y se lo pegó. Se lo pegó a él mismo. Es una típica historia de piratas, ¿eh? La verdad. ¿Sí? Así que después de eso, Akinin, con el pirulín más grande Sin, saltó a ser un pirata. Se volvió a cuento. El pirata más temido del este. Y así es como nació Akinin del pirulín. Muy buena historia, ¿eh? Estamos ahora llegando a la isla que necesitamos. Muy buena historia.